No se dice nada, pues. Entonces, ¿qué debería pasar ahí? Nada, pues. No hay regulación todavía, pero ¿está bien eso? ¿Por qué hacen eso en obras puntualmente? ¿Por qué ponen a los mismos profesionales acá y allá? Para manejar el promedio, pues, ¿no? El promedio se juega así. Oye, ya, estas cinco empresas son del grupo, dice, ¿no? Entonces ya sabemos de los cinco, quién es el que va a tener más o menos un promedio próximo que puede entrar a evaluación. Listo. Y así decimos. El OCE yo pensé que iba a ser algo, ¿no? Con esta nueva modificación, pero no se ha incluido nada de eso. Pero debería haber alguna regulación, ¿no? Porque se va a abusar de ese tema. Obviamente, ¿sí? La motivación del acto administrativo en la contratación pública. ¿No? En un evento que hacíamos en otra región, con el Colegio de Ingenieros, ¿no? Yo pregunto, ¿qué es la motivación del acto administrativo? Y una señora de Ingenieros es así, 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 la ley 2744. Yo pensé que era abogada, era ingeniera civil. Imagínense, sabe bien, ¿ah? El tema del acto administrativo. La ley 27444 es la ley madre que habla del procedimiento administrativo general. Esta ley se aplica en todas las entidades públicas a nivel nacional. En los...